Pero ustedes, los sanitarios, ¿cómo se está viviendo esta situación, este contacto con las personas que sí que están contagiadas en los hospitales? Y sobre todo, ¿cómo viven este descenso? Bueno, hola, buenas tardes. Primero, antes que nada, yo no soy el jefe de Servicio de Medicina Interna, no es mi compañera, la doctora Alicia Conde. Yo soy miembro del Servicio de Medicina Interna y pertenezco a la Unidad de Enfermedades Infecciosas. Pues perdone porque ya la encendí, discúlpeme. Sí, sí. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Nosotros estamos viviendo esta situación al principio con preocupación, seguimos preocupados, con mucho trabajo, intentando organizarnos y adelantarnos a las situaciones que estábamos viendo que estaban sufriendo otros compañeros en otras regiones. y yo creo que la situación que hemos tenido nosotros nos ha dado tiempo a poder reorganizar todo un hospital para adaptarse a atender a una patología concreta como ha sido la enfermedad del COVID-19. Desde el punto de vista personal, yo creo que la atención a estos enfermos, de mis compañeros, del personal de enfermería, auxiliares, bueno, supone también un plus de estrés emocional, no por el riesgo de la infección o el problema cuando vuelves a casa, sino porque se dan situaciones con estos enfermos que no estamos acostumbrados a ver y a presentar. Y yo creo que en eso también estamos poco a poco adaptando. De verdad es de elogiar el trabajo que están realizando. Y una pregunta que también se hace muchísima gente, ¿podría haber en el futuro, en las próximas semanas, meses, nuevos brotes? Es que yo creo que nosotros, o mi opinión, yo creo que se pueden barajar varios escenarios, ¿no? Pero yo el escenario de una eliminación completa del virus dentro de tres semanas y que volvamos a una vida, o cuatro, a una vida normal como lo hacíamos en enero, no es el escenario que yo preveo como más probable. ¿Y cuál es su escenario entonces? Yo creo que vamos a tener que convivir con el virus durante un tiempo, no sabemos cuánto. Vamos a tener que seguir dando atención a estos pacientes. Vamos a ver cómo se enfrenta la curva epidemiológica cuando empecemos a poder salir a la calle, a cuando empecemos a levantar las medidas restrictivas, porque, bueno, tenemos un punto de vista positivo y es que nosotros en Canarias hemos tenido poco infectados, pero eso también se traduce en que tenemos pocas personas inmunes. Entonces, esto es un mundo globalizado y nosotros no vamos a ser capaces de prohibir, permitir la entrada del virus si es que conseguimos erradicarlo en cada una de las islas totalmente, ¿no? Con lo cual, vamos a tener que adaptarnos. Yo creo que ahí las autoridades tienen un trabajo muy complicado de decidir cómo va a ser el punto medio para que toda esta situación se vaya controlando y la curva no dé un pico que no podamos soportar y que pueda pasar como en otras regiones donde se han visto saturados y sobrepasados los sistemas sanitarios. Claro, aquí no, aquí esa situación no se está dando, de hecho, seguimos confinados, lo estamos haciendo bien aquí en el archipiélago. De hecho, señor San, si la situación sigue igual de controlada, de hecho, los datos siguen bajando, descendiendo. Controlamos a todos aquellos que salen y entran al archipiélago, a través de los puertos, aeropuertos, tomando temperatura. ¿Podríamos decir o tener una comunidad libre de virus y reforzar sobre todo a Canarias como destino turístico? Claro, el problema es, por ejemplo, en Corea del Sur están haciendo eso, ¿no? Entran todos los pacientes, todas las personas que entran las vigilan, les ponen un programa en el móvil, los vigilan durante su estancia, les obligan a estar 14 días recluidos, pero nosotros somos una comunidad que vive del turismo. Yo no sé cómo podamos tener 14 días recluidos a un turista que acaba de llegar en su hotel. Yo creo que es complejo y que las decisiones las tendremos que ir viendo según cómo vaya evolucionando. Que el escenario es otro y que se produce una erradicación global del virus, o que tenemos una vacuna, cosa que dudo que tengamos antes de dos años, pues entonces la situación cambiaría. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto se va a solucionar. El problema probablemente de que no dejen salir, de que se restringan las medidas, pero vamos a seguir viviendo con el virus un tiempo. Es difícil también precisar ese tiempo, entiéndole. Vamos a preguntarle a la mirza a Willy Díaz, señor San. Sí, buenas tardes, doctor. Usted que ha estado hoy trabajando, me imagino que si no ha estado hoy, ha estado este fin de semana. ¿Qué ambiente se respira en el hospital? Pues mira, hoy era un ambiente de optimismo controlado. Y lo digo porque hemos tenido pocos ingresos, pocos diagnósticos nuevos. Los ingresos que hemos tenido han sido de pacientes que ya habían sido controlados por atención primaria, que sabíamos que habían sido positivos y habían empeorado. Y nosotros nos hemos ingresado para evaluar cómo evolucionan. Pero no hemos tenido, como en semanas anteriores, pacientes que acuden a urgencias y resultan positivos, sin un control previo. Y lo estamos viendo porque ahora mismo nuestras plantas de hospitalización, que son dos, las que dedicamos en exclusiva al tratamiento de estos pacientes, están aproximadamente en un 60%. Cuando hace igual 10 días las teníamos casi al 80 o al 90%, pensando que igual teníamos que abrir una tercera. O sea que esa situación la tenemos controlada y ahora lo que nos preocupa, pues es lo mismo que creo que nos está preocupando a todos. ¿Cómo podemos seguir controlando esta situación para que la gente pueda seguir recibiendo una asistencia adecuada y controlada sin que nos veamos sobrepasados? Entonces llegar al punto medio es algo que va a ser difícil y que tendremos que ir probando. Juan, Juan García Luján. Sí, desde hoy se puede ya en Canarias, a través de las plataformas móviles, tanto de distintos sistemas móviles, a través de asistencia a COVID-19, pues hacer un cuestionario, que es uno de los temas de estas plataformas utilizadas en Corea del Sur, al país al que usted aludía. Me la bajáis y me lo hice antes, ¿no? El tema, no tengo, Rebeca, para tranquilidad aquí de todo el mundo. Sí, pero sí quería preguntarle, claro, el cuestionario se basa en los síntomas. ¿Hasta qué punto, si hay un porcentaje importante de que esta enfermedad es asintomática, pueden servir este tipo de cuestionario? Yo creo que ese cuestionario está diseñado para la atención a los enfermos. Entonces, claro, la pregunta que usted me hace es el gran problema que hemos tenido siempre con este virus, que al principio, bueno, que ya lo tenemos mucho más claro, y es que hay un porcentaje importante, todavía no sabemos cuánto, de pacientes asintomáticos o paucisintomatis, quiere decir con muy pocos síntomas, que pueden tener el virus y eliminarlo. Pero yo creo que esa aplicación es más bien para controlar a pacientes enfermos y ver si necesitan que los compañeros de primaria o del servicio de urgencias les llamen para atenderlos porque son personas de riesgo o tienen síntomas que les preocupan. La única manera que nosotros podríamos saber de cuántas personas están o no están infectando es haciendo estudios serológicos, que yo creo que ya se están planeando, y ver cuánta gente de nuestro territorio tiene inmunidad contra el virus. Pero parece que teniendo en cuenta los ingresos que hemos tenido, eso quiere decir que ahora hemos tenido menos infectados y posiblemente nuestra tasa de inmunidad al virus sea más pequeña que, por ejemplo, la que tiene Madrid. Y me gustaría preguntarle también por una noticia que, señor Sanz, publica muchísimos medios nacionales e internacionales de prestigio que científicos australianos están probando un medicamento antiparásitos que elimina el coronavirus en tan solo dos días, en 48 horas. ¿Qué hay esto de cierto? ¿Es real esta noticia? ¿Lo están contemplando ustedes? Nosotros estamos ahora mismo utilizando gran cantidad de fármacos que lo que estamos haciendo es reposicionándolos, como estos antiparasitarios. Realmente nosotros ahora estamos utilizando un fármaco fundamentalmente que es la hidroxicloroquina, que inicialmente se utiliza para la malaria y que después se utiliza también para enfermos con enfermedades autoinmunes, como el lupus, y que nosotros lo estamos utilizando, bueno, nosotros y en todo el territorio español lo estamos utilizando para el tratamiento de estos enfermos. También fármacos que se utilizaban para el tratamiento de la infección por el VIH, que también lo estamos utilizando en estos enfermos. Creemos, por los resultados preliminares de los compañeros de China, que estos fármacos son eficaces, pero todavía no tenemos, con estos y con otros fármacos que también se están usando y probando, estudios definitivos que nos digan que realmente lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos estudios, muchos fármacos que pueden servir, pero a ciencia cierta todavía no lo sabemos. Lo estamos estudiando, pero teniendo en cuenta que esta enfermedad apareció en enero, por así decirlo, como sabíamos, estamos en abril y esas respuestas son complejas en medicina de Arles Campo. Claro, lo barajan, entiendo que si es verdad, que si es realmente eficaz, también se trasladaría y se probaría aquí en Canarias, ¿no? Por supuesto, aquí, efectivamente, estamos haciendo lo que están haciendo en todos los sitios, en Estados Unidos, en China, en Madrid, todos estamos haciendo los mismos. Hay unas recomendaciones de tratamiento del ministerio que todos más o menos seguimos. Y después hay pequeñas variabilidades probando fármacos nuevos y después veremos cuando salgan los estudios exactamente qué es lo mejor que podemos ofrecer y seguramente que para cada grupo de enfermos diferentes necesitaremos un fármaco. Distinto. ¡Gracias! ¡Gracias!